Hoy en Escocia Sin Límites ponemos punto y final al ciclo Un Día En, en el que os he ido hablando de las principales ciudades de Escocia, Edimburgo, Inverness, Glasgow, Stirling y hoy terminamos con Aberdeen. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este episodio 89 de Escocia Sin Límites, vuestro podcast si queréis conocer, venir o volver a estas tierras, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Yo soy Andrés, guía turístico y director en Mundo Escocia, donde encontraréis los mejores tours, circuitos y excursiones desde Edimburgo. Echad un vistazo que está genial, mundoescocia.com Y como os decía, hoy vamos a hablar de Aberdeen en este ciclo de Un Día En. Aberdeen es la tercera ciudad más grande de Escocia, tiene más de 200.000 habitantes, es una ciudad importante, pero también quizá es la gran desconocida para muchos de vosotros. Para ello contamos hoy con Victoria Acunto, que es una periodista argentina que reside allí en Aberdeen, y Victoria, encantadísimo de tenerte hoy aquí en Escocia Sin Límites para hablar de tu ciudad. Muchísimas gracias Andrés por tenerme, para mí la verdad que es un placer no solamente hablar sobre Escocia, sino sobre Aberdeen, que bueno, como muchos pueden saber, es una ciudad que siempre queda un poquito por fuera del mapa turístico, así que vamos a ver si podemos convencer a más gente de que se anime también a incluirla en sus recorridos. Victoria, ¿cuánto tiempo llevas, ya no en Aberdeen solo, sino en Escocia? En Escocia llevo viviendo tres años, y también durante ese tiempo pasé de vivir en Edimburgo a pasar a vivir en Stonehaven, que es un pueblo costero con 10.000 habitantes, y de nuevo una ciudad como lo es Aberdeen. Así que tengo un poquito de experiencia de poder comparar un poco lo que es la vida de ciudad a pueblo y de nuevo a ciudad. Oye, ¿y cuál es esa diferencia que hay entre vivir, por ejemplo, en Edimburgo, porque conoces Edimburgo de haber vivido allí, a irte a una ciudad costera como Aberdeen? ¿Qué diferencias principalmente encuentras a la hora del día a día? Aberdeen no está considerada como... o el foco no es turístico. Entonces, alguna de las singularidades que uno puede encontrar en Edimburgo, como, por ejemplo, gaiteros, o bares, o pubs con música en vivo, o todo muy vinculado a la visión un poco tradicional que se tiene, ¿no? De lo que es Escocia o al imaginario colectivo. Eso en Aberdeen no existe. La ciudad te puede ofrecer una visión un poco más auténtica y real de lo que es la vida a día, o el día a día cotidiano, ¿no? Del escocés acá, pero es un escocés del noroeste, es una ciudad muy vinculada al petróleo, que tiene las particularidades de tener un dialecto como el Doric, un acento bastante cerrado. Y es una ciudad distinta, pero al mismo tiempo también bastante distintiva, ¿no? Es una ciudad muy linkeada al granito, por eso también se la conoce como la ciudad gris. Y a mí siempre me encanta decir que, bueno, uno a veces viene a Escocia, y bueno, convengamos que el clima quizás no acompaña a veces si llueve, pero, por ejemplo, Aberdeen tiene esa particularidad de que cuando llueve los edificios resplandecen o brillan un poco por el contacto que tiene la lluvia con el granito. Entonces, tiene cierto encanto. Bueno, Victoria, yo el tema es que cuando, por ejemplo, hacemos un recorrido por Escocia, Aberdeen está siempre en mi recorrido en el de cinco días, siempre. El de tres evidentemente no, porque hay que desplazarse a otra zona, en este caso a Sky, pero cuando es un recorrido de cinco días, más o menos por todas partes, siempre me gusta llevar a la gente al castillo de Dunotar, a Stonehaven. Entonces, me viene muy bien ir a hacer noche en Aberdeen, por lo que te comentaba, ¿no? Porque al final hay mucha más oferta gastronómica, hay mucha más oferta también a nivel de alojamientos. Entonces, está muy cerca de lugares tan importantes como el castillo de Dunotar o Stonehaven, pero también está muy cerca de la zona de Whiskies, de Peaside. Entonces, yo creo que está en una zona privilegiada para el poco turismo, por lo menos en habla hispana, que tiene. ¿Qué opinas tú sobre todo esto? Concuerdo completamente. A mí siempre me sorprende que Aberdeen está como un poco relegada y uno tiende a dejarla por fuera, ¿no? Uno piensa, bueno, en las ciudades de Escocia, ¿cuál conozco? Y generalmente Sedimburgo, que hacen un poco en menor medida, Glasgow, también Inverness, por la cercanía que tiene con el lago Ness, lo que despierta eso, ¿no? También con Nessie. Y Aberdeen siempre queda relegada, pero a nivel localidad, donde está ubicada, ubicación geográfica, es ideal, porque uno puede arrancar de alguna manera la ruta de la estilería, también está la ruta de los castillos, tengamos en cuenta que Aberdeenshire tiene la mayor concentración de castillos. Entonces, en ese sentido también está ubicado y estamos simplemente a una hora y media de lo que vendría a ser el Parque Nacional Cairngorms, que, si me preguntas a mí a nivel personal, es uno de los lugares más idílicos e ideales acá de Escocia. Y uno ahí tiene la oportunidad de ver el castillo de Balmoral, que también quizás por la serie de Crown es bastante conocido. Entonces, a nivel ubicación geográfica, es ideal. Yo organizo todos los días, o sea, todos los días de semana, o cuando tengo ocasión, salgo con el auto y voy a recorrer. Ahora, también es un lugar que siempre recomiendo recorrer con auto. Es decir, toda la zona del noreste, también incluso dentro de Aberdeen, a nivel buses o colectivos, como lo llamamos nosotros los argentinos, no hay tanta conexión. Entonces, si uno quiere poder maximizar esta zona, siempre mi recomendación es venir con auto. Pero a nivel geográfico, creo que uno no puede estar en mejor lugar. Sí, estoy de acuerdo. Además, Aberdeen tiene su propio aeropuerto, aunque la gente lo desconozca, porque es un aeropuerto que tira más a la parte este de Europa. Normalmente cuando la gente viene a Escocia, o viene a través de vuelos que llegan a Edimburgo o a Glasgow, pero allí tenéis aeropuerto y tenéis uno de los puertos más importantes, porque además, Aberdeen es la tercera ciudad más grande de Escocia. Lo que pasa es que, claro, 200.000 habitantes. No puedes compararlo a ciudades muy, muy grandes, como por ejemplo las hay en Argentina, en España. Pero aquí, a nivel local, es la tercera ciudad más importante. Sí, Aberdeen no solamente es una ciudad muy importante, pero tiene una impronta muy particular por el vínculo que tiene con el petróleo. Y eso también se puede respirar en la ciudad. La zona portuaria es muy importante en ese sentido. Y quizás es por eso que uno tiende como a dejarla de lago o tiene una visión de lo que puede llegar a encontrarse en Aberdeen. Y quizás la realidad, cuando uno viene, es distinta. Por ejemplo, uno de los lugares que siempre recomiendo visitar cuando se viene a la ciudad es la parte de la ciudad vieja. La parte de la ciudad vieja, para mí, es de las más encantadoras, si se quiere. Uno puede hacer un recorrido, por ejemplo, por lo que vendría a ser la parte vieja de la Universidad de Aberdeen. Estamos hablando de una construcción del 1400, 1495. Tiene una capilla muy, muy interesante. Al lado tiene un parque idílico que es el Seaton Park, que está atravesado por el río Don. Hay que tener en cuenta que Aberdeen está atravesado por dos ríos, el río Dí y el río Don. Y este parque que te estoy mencionando está bordeando el río Don. Y se puede ver la parte fortificada de la Catedral de St. Mayer, que yo siempre la recomiendo para ir a visitar, porque cuenta la leyenda que cuando ejecutan a William Wallace, y supuestamente se lo descuartiza, el brazo izquierdo termina en Aberdeen y en teoría está en una de las paredes de esta catedral. Y toda esta parte, lo que vendría a ser la ciudad vieja, estamos hablando de construcciones del siglo XV, estamos hablando, por ejemplo, de esta catedral. Tiene como toda una fachada, un techo heráldico, que es muy pintoresco para visitar. Lo que vendría a ser la Universidad de Aberdeen, esta zona vieja que se llama King's College, para mí no tiene comparación dentro de la ciudad. Entonces toda esa parte es empedrado, se respira como si estuviésemos detenidos en el tiempo. Y uno quizás la visión que tiene Aberdeen es esta, ¿no? Del petróleo, de portuaria, de energía eólica, por estar en un estrecho contacto con lo que es el Mar del Norte. Y sin embargo existe todo este otro costado, que quizás la gente no tiene muy en cuenta, entonces por eso se la suele descartar. Claro, ahí quería yo llegar. Es decir, la principal actividad de Aberdeen es el petróleo. Lo ha sido durante décadas y mucha gente, de hecho, se dedica todavía hoy a trabajar en una plataforma petrolífera. Van un tiempo a la plataforma y después tienen ese mismo tiempo para descansar en la ciudad. Por lo menos antes era así. A lo mejor están seis semanas en el mar y otras seis semanas en casa. Además está muy bien remunerado, muy bien pagado. Es verdad que cada vez queda menos petróleo, pero decían que se terminaba ya y esto todavía sigue así. Y eso contrasta bastante con la idea de una ciudad turística, pero al mismo tiempo sí que es cierto que Aberdeen tiene sus tradiciones, sus mitos, sus leyendas y cualquier cosa que podemos encontrar en otras ciudades de Escocia, pero con el toque de que no es una ciudad masificada, ¿no? Es verdad que tienes mucha oferta gastronómica, tienes mucha oferta a nivel de alojamientos, pero no es una ciudad que esté siempre llena, como por ejemplo cuando paseas por la Royal Mile o cuando paseas por Princess Street, que no puedes ni caminar. Tiene sus calles céntricas, como por ejemplo Union Street, y tiene sus lugares recónditos que dices, bueno, son lugares que a lo mejor no están muy masificados, pero son muy, muy interesantes. Si tuvieras que decirle a alguien que viene un día a Aberdeen, porque al final el episodio se llama así, un día en Aberdeen, ¿qué le dirías que no se puede perder en estas 10 o 12 horas que tendría para visitar la ciudad? Creo que como mencionaba recién, la parte de la ciudad vieja es una que merece bien la pena visitar, ¿no? Pero, bueno, creo que siempre a título personal de lo que a uno le interese o a lo que a uno le gusta ver, ¿no? A mí principalmente me gusta siempre estar en exterior, en la mía, en lo que se pueda, estar en contacto con la naturaleza. Hay muchos espacios verdes dentro de Aberdeen que podría recomendar. Seaton Park es uno de mis favoritos, pero otro podría ser Toothy Park, que tiene, por ejemplo, un jardín de invierno que es muy reconocido, no solamente a nivel local, sino también a nivel Reino Unido. Hazelhead Park, que es por ejemplo al oeste de la ciudad, está arriba de una tierra que la regaló Robert de Bruce, justamente en el 1300, por el apoyo que la ciudad le había dado a Robert de Bruce y los escoceses en general, en la batalla de Bannockburn. Entonces, está como intermezclada de alguna manera la parte histórica con toda esta impronta de la ciudad. Ahora, justamente como es una ciudad de granito, no puedo dejar de mencionar que uno de los lugares que para mí hay que visitar es Mariscal College. Es un edificio del 1593 y en un estilo Tudor gótico. Es el segundo edificio de granito más grande del mundo y se construyó originalmente como parte de la Universidad de Aberdeen, pero desde el 2011 estaba utilizado como el municipio o el ayuntamiento de Aberdeen. Afuera tiene, por ejemplo, una estatua de Robert de Bruce y es un edificio imponente. Tienen que ir a Mariscal College. Pero, por ejemplo, uno puede ver también esa ambivalencia o ese contraste entre ese tipo de edificio que nosotros decimos que tiene este estilo Tudor gótico del 1500 y, por ejemplo, enfrente hay un leopardo. El leopardo, por ejemplo, forma parte de lo que vendría a ser el escudo de la ciudad. Y este leopardo está hecho por Andy Scott, que es el famoso creador de los kelpys, esos caballos que están en Folkirk. Y en ese mismo estilo está este leopardo. Entonces uno tiene como ese contraste a nivel arquitectónico, a nivel de combinación entre lo que es moderno y lo que es viejo, que me parece que es para destacar y que uno no se lo puede llegar a perder. Ahora, de nuevo, todo va a depender de lo que le gusta a uno. Por ejemplo, hay quienes le gustan mucho a los museos, entonces quizás no se puede perder la galería de arte de Aberdeen. Entonces es muy quizás difícil hacer reduccionismo, decir hay que ver esto o hay que ver lo otro. Ahora que la ciudad tiene para ofrecer, tiene para ofrecer. Y en ese sentido, como bien estabas mencionando, Andrés, quizás no está tan masificada, no está tan exacerbado ese imaginario que se suele tener de lo que es Escocia. Aberdeen también es Escocia, por más que no se la suele incluir en el circuito turístico. Pero no se la suele incluir en el circuito turístico porque la gente cuando viene, viene con el tiempo apretado, viene con muy poco tiempo disponible. Entonces lo que hacen es irse a la parte oeste, se van a las Highlands y se olvidan de ciertos lugares que para mí son muy importantes y que tampoco quitan tanto tiempo porque realmente el circuito que te comentaba antes de cinco días, cuatro noches, la primera noche es en Aberdeen precisamente porque no me quiero olvidar de la costa este de Escocia porque la gente se sorprende, ya no sólo con Aberdeen, sino con San Andrés, que también se les suele dejar en el olvido un poco para irse a esa parte de las Highlands exclusivamente. Es verdad que yo siempre digo que es mejor visitar las cosas despacio, no ir haciendo una checklist y visitando las cosas rápidamente, porque al final sí, ves muchas cosas, pero no disfrutas ninguna. En este caso, yo lo que quiero es ofrecer una visión integral de lo que es Escocia y para eso no me puedo olvidar de la costa este nunca, porque olvidarme de la costa este significa no pasar por Danatar, no pasar por San Andrius, directamente olvidarme de la zona de whiskeys, cuando mucha gente es una cosa que le interesa. Entonces, si me voy directamente a Aberdeen y a Sky, que es lo que hacen todos los operadores, ¿qué estoy ofreciendo nuevo? Intento siempre aportar un poco más para que esa gente pueda disfrutar con la calma que te puede dar cinco días, porque evidentemente no tienes mucho tiempo para hacerlo, pero si alguien viene con tiempo a Escocia, yo siempre digo que la N500 es muy bonita, que las hebridas son geniales, que las horcadas son muy bonitas, pero que no se olviden de la costa este. Y aquí estamos, ¿no? Haciendo este episodio, por eso, porque creo que Aberdeen es un lugar que merece la pena por lo menos conocer, aunque sea un día. Otra cosa que quería comentarte es, si tuvieras que recomendarnos algún lugar para comer o para cenar o para desayunar, alejándonos un poco de todos estos tópicos de comer haggis o de ir a un restaurante típico, porque yo tengo claro, yo en Aberdeen siempre voy al Howies, porque es una cadena de restaurantes británica que me gusta, pero a la hora de decir, bueno, algo más específico, algo más que digas, mira, yo vivo aquí, te puedo decir que esto es ideal. Al final el consejo de alguien local siempre vale mucho más. Por eso te pregunto, ¿cuáles serían tus lugares así para comer o cenar o desayunar? Bueno, a ver, como estamos acá en la costa este, siempre me vale destacar los lugares que quizás son bastante atípicos o quizás no tienen que ver con netamente lo que es la cultura escocesa, pero que sin embargo dan un servicio que es ideal cuando uno quiere venir y disfrutar. Para destacar, quizás, bueno, no puedo dejar de decir, como Argentina, que hay un lugar que se llama Bobem, que sirven carne, es netamente carne, que bien, bueno, yo soy vegana, entonces en ese sentido quizás hay un poco ahí un contraste, pero la parrilla en donde está hecha la carne es una parrilla argentina, ellos toman la ética de lo que vendría a ser el asador argentino de cocinar la carne de manera lenta, entonces uno puede estar en contacto de alguna manera con eso y es algo que a nosotros nos llamó la atención cuando nos vinimos a vivir acá, mi pareja y yo, justamente poder ver algo, parte de tu cultura, cómo está de alguna manera embebida en este nuevo lugar. Ese es un lugar que destacaría ahora también hay un montón, hay un rango de oferta bastante variada. También, por ejemplo, Amarone, que es cocina italiana, que ahora tiene bien puesto una zona exterior, entonces eso, uno puede disfrutar de una comida italiana en exterior, está ubicado sobre la calle principal, que es esta Union Street, entonces uno puede ver estos edificios también de granito o esa impronta de alguna manera de edificios grises y estar interior, en la parte cálida, en esta estructura que ellos montaron, por ejemplo, de vidrio. Entonces hay varias opciones. Yo de todas maneras soy siempre más de los cafecitos y tiendo a ir a cafecitos más chiquitos, más familiares. Uno que me gustaría recomendar es Books and Beans, que es un lugar en donde uno puede disfrutar de un café, pero también tiene todo montado una estructura donde uno puede comprar, por ejemplo, libros, o hay libros de colección o primeras ediciones. También hay postales, postales antiguas. Por ejemplo, tiene una colección de postales que están escritas a mano. Te permiten llevarte, entonces me llevé, por ejemplo, una que tiene 50 años. Entonces esas pequeñas cosas. Y también está como muy en camino a todo lo que mencionábamos antes, ¿no? Toda la parte de estas calles empedradas, donde uno puede de alguna manera perderse y tomarse el tiempo de quizás tomar un café y poder caminar y perderse entre estas callecitas que también forman parte de lo que vendría a ser la impronta de Aberdeen. Y volviendo un poco también a lo que mencionabas antes, creo que se aprecia mucho mostrar un costado no tan explotado, ¿no? Del turismo acá en Escocia como puede ser la costa oeste. Y si bien es verdad que a mí no me gusta reducir y decir, bueno, hay que ver esto, ¿no? Porque eso creo que depende mucho de título personal, lo que a uno lo mueva, ¿no? A uno le interese, lo apasione. Es verdad que esta ciudad tiene muchísimo, pero muchísimo para ofrecer para todo. Por ejemplo, hay algo muy característico acá, que es un festival que se llama NuArt. Uno puede ver murales, murales impresionantes que se vienen a hacer con artistas internacionales que ahora pronto tenemos otra próxima edición. Entonces eso es algo también para destacar. No deja de ser una ciudad costera. Entonces tenés toda la zona. Uno puede ver delfines, por ejemplo, desde acá. Que es algo que quizás uno no contemplaría o no asociaría con una ciudad. Pero al ser una ciudad justamente que mira, tiene una playa, la playa de Aberdeen es bastante amplia. Uno puede ver estos delfines. Hay una zona que siempre me gusta recomendar, que es Torrey Battery, que no puede ver los delfines. Es decir, también hay Standing Stones, esto que estábamos hablando, ¿no? Estos círculos de piedras que quizás bastante contemporáneo hablarlo en el sentido de que Outlander lo suele haber popularizado a nivel mundial. Y sin embargo, es algo que uno puede venir a ver incluso acá en Aberdeen como ciudad. Puedo disfrutar de parques, puedo disfrutar de arte, puedo disfrutar de la playa, puedo disfrutar de tener también una ciudad vieja y contraste con la modernidad. Saber que todo eso lo tenés en una misma ciudad me parece que es algo para destacar. Porque en ese sentido uno puede venir a esta ciudad sin necesidad de tener un auto y puede trasladarse en transporte público de un punto al otro. Y tener toda esa experiencia de alguna manera como una micro Escocia en una misma ciudad. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Y además es lo que decías tú, ¿no? Es una ciudad que ya 6.000 años antes de Cristo ya había asentamientos allí. Se funda como Burgo Real en 1319, pero toda esa zona está plagada de yacimientos pictos, de yacimientos incluso prehistóricos. Entonces creo que es muy interesante para alguien que busque este tipo de turismo, ¿no? Porque al final yo también soy de los que piensa que primero hay que adaptar la ruta a lo que busca esa persona. Porque lógicamente si a ti no te gusta whisky, ¿para qué te voy a llevar a una destilería? ¿O para qué te voy a planificar un viaje a una destilería? Bueno, pues en este caso es algo parecido, ¿no? Yo quería preguntarte, Victoria, ¿cómo acaba una periodista viviendo en Aberdeen? A nivel ya personal, a nivel ya... ¿Qué haces ahí? Bueno, creo que me tendría que remontar a qué hace una periodista y cómo termina en Escocia, ¿no? Sobre todo una periodista argentina. La realidad es que en su momento me había motivado mucho la idea de poder venir a vivir a Escocia en un contexto del Brexit y vivirlo como inmigrante. Yo soy del 92, entonces nunca había vivido de alguna manera un evento tan trascendental que iba a cambiar toda la impronta de un país como podía ser el Brexit. Poco sabía yo entonces, de todas maneras, que me iba a encontrar con una pandemia mundial y que eso iba a cambiar a nivel mundial la cara de varios países. Así que más que nada fue por eso y en ese sentido esa curiosidad de vivirlo el Brexit en un lugar como Escocia, ¿no? Que también tiene acaparado todo el tema de la independencia que está tan presente hoy como todas esas historias que uno conoce o que puede haber visto en películas como puede haber sido Corazón Valiente. Es decir, desde las guerras de independencia hasta el día de hoy es algo que tiene una impronta que todavía es como de alguna manera historia viva. Así que eso es lo que más me atrajo de la idea de poder radicarnos con mi pareja en Escocia y este paso de Edimburgo a Verdeen fue principalmente por trabajo, no por otro motivo, pero lo tomé como una oportunidad de poder ver dos caras del país que de otra manera no hubiese podido. Así que lo estoy disfrutando muchísimo. Oye, otra cosa que se dice es que, bueno, el acento escocés siempre es un poco diferente, un poco cerrado, pero en el caso de Aberdeen, aunque sí que hay dialectos en algunas zonas, también se dice que es el acento más puro inglés. No sé si esto es así o no, porque la verdad es que nunca he tenido la oportunidad de hablar con nadie que viva allí. Siempre que he ido de tour siempre no he tenido ningún problema para entenderme con nadie ni en alojamientos ni en restaurantes, pero ¿es cierto que el inglés que se habla ahí es el más puro de Escocia? No me quiero tomar el atrevimiento de decir sí o no, te soy muy sincera, pero es verdad que el dialecto acá, el Doric, que es como una rama del Scots, es una cosa totalmente distinta. Tienen palabras que uno quizás si las intenta leer, no, es complicado a menos que uno entienda. Nosotros igual nos compramos, por ejemplo, un diccionario de Doric como para poder empezar a entender un poco y embebernos de cómo eso también influye a nivel local. Es muy bonito a escuchar, pero debo decir que no tengo tampoco tanto, tan acostumbrado de alguna manera el oído y cuando lo escucho no es que entiendo todo. Es un acento bastante cerrado, pero la gente en este es muy amable y siempre entiende que uno está haciendo el extra esfuerzo, sobre todo nosotros que hablamos inglés como segunda lengua, entonces intentan suavizar un poco el acento cuando pueden, como para hacerse entender y siempre de una manera muy amigable y muy como para integrar un poco la cultura. Así que eso siempre también se aprecia en ese sentido. Muy bien, pues yo sinceramente recomiendo muchísimo la zona de, ya no solo Aberdeen, sino Aberdeenscheid, pueblos muy bonitos, pueblos de costa, castillos, los que quieras, yacimientos. La verdad es que es un lugar que, de hecho, la gente que viene de Europa, que aterriza en Aberdeen, la gente que viene de Noruega, la gente que viene de Alemania, toda esta gente sí que hace recorridos turísticos por Aberdeen, mucho más que la gente que venimos o de España o de Latinoamérica, ¿no? Quizá nosotros buscamos otro tipo de cosas, pero yo insisto en que no se olviden de esta ciudad. ¿Quieres añadir algo más, Victoria? Creo que siempre es invitar a la gente que se salga un poquito de lo que es tradicional y que sepa que hay como otra cara del país que también se pueda disfrutar. Un viaje mucho más auténtico de cómo se respira el día a día en estas ciudades o en estos pueblos. Y por otro lado, tiene el atractivo de que además de tener un montón de cuestiones cerca que son atractivas, como lo que mencionábamos antes, los castillos, las destilerías y demás, también es hay menos gente. Entonces, uno a veces siente que tiene el lugar para uno solo. Así que eso quiere invitar como toda la gente que se anime a descubrir toda esta zona y siempre estar abierto a hacer las consultas si es necesario. A mí la verdad que siempre estoy dispuesta a ayudar. Me gusta de alguna manera poder involucrar a la gente y demostrarles un poco que a veces la idea o el imaginario colectivo que se tiene en una ciudad no necesariamente es la realidad de esa ciudad. Así que bienvenidas a las preguntas o consultas que se quieren hacer también por fuera de este espacio para poder seguir retroalimentando un poco el amor que se tiene por Escocia, que cuando uno viene como turista también lo tiene, que es querer venir a vivir y respirar un poco lo que es este país. Yo creo que esa pasión la tenemos todos los oyentes, los que nos dedicamos a difundir la cultura de Escocia. Y bueno, en ese sentido también quiero decirle a la gente dónde te puede encontrar, porque al final tú tienes una cuenta de Instagram y tienes un proyecto entre manos también con Lu, Argentina de Edimburgo, y la verdad que me gustaría que nos hablases un poco de eso también. Sí, a ver, las personas que me quieran contactar para poder estar un poco más sobre esta zona de Escocia, me pueden encontrar en Instagram en Un Viaje de Ida. Y en cuanto al proyecto en particular que tenemos con Lu, es un proyecto visual, son videos cápsula, una especie de docu-series, son videos de 10 minutos, en los cuales nosotros lo que intentamos mostrar es en películas o series, cómo está demostrada de alguna manera la cultura escocesa, y poder ir contando un poco acerca de esas particularidades que tiene este país. Entonces tenemos episodios sobre whisky, tenemos episodios sobre el Gil, sobre los Juegos de las Tierras Altas. Vamos viendo un poquito y bajarlo un poco, ¿no? Porque es verdad que hay tanta información, tienen tantos años de historia que tienen, de tradiciones. Intentar hacerlo de manera concisa para que la gente lo pueda aprovechar y lo pueda disfrutar. Y también hacerlo en idioma español, que es una gran motivación que tuvimos con Lu, que nos dimos cuenta que no hay tanta información. Así que estamos muy contentos y les invitamos a todos a que participen, que nos cuenten qué es lo que quieren escuchar, porque de alguna manera u otra así es como vamos creciendo, ¿no? No es solamente hablar sobre lo que a nosotros nos interesa o creemos que puede llegar a interesar, pero también escuchar. Y creo que eso es como algo bastante importante para nosotras en el proyecto, escuchar qué es lo que quiere la comunidad y qué es lo que quiere la gente saber sobre este país y de alguna manera u otra hacer todo lo posible para acercarnos. Pues muy bien. Dicho queda, yo también recomiendo, si alguien quiere profundizar más sobre esto, Descosiendo Escocia y tanto en Instagram como en YouTube, creo que lo tienen disponible. Victoria, ha sido un placer poder hablar contigo y poder haber tenido este rato de conversación de charla sobre Aberdeen, que es una de las ciudades quizá desconocidas de Escocia. El placer en realidad fue mío, Andrés. La verdad que agradezco mucho el espacio para poder también desempreñar un poco lo que decíamos, una ciudad que se suele dejar muy por fuera, una zona en general, el noreste, que también no se le suele prestar mucha atención y ahondar, aunque sea un poquito, en todo lo que tiene para ofrecer. Y esperemos que la próxima charla pueda ser en persona. Eso por descontado, no te preocupes porque la próxima vez que vaya hacia Aberdeen te llamo y quedamos y tomamos algo. Muchas gracias. Bueno, y a vosotros también, muchísimas gracias por seguir ahí un episodio más conmigo en Escocia Sin Límites. Sabéis que nos estamos acercando ya al final de esta segunda temporada. No obstante, si no estáis inscritos ya al Club Escocia Sin Límites, os recomiendo que lo hagáis porque ahí el episodio mensual no va a parar entre segunda y tercera temporada. Esto os lo explico a los suscriptores, a los que estáis dentro del club a final de mes. También quiero agradeceros a todos que hagáis comentarios en Instagram, en Facebook, lo que son las redes sociales. Por supuesto, los comentarios y valoraciones en iVoox, Spotify, Apple Podcast y en todas las plataformas de podcasting. La verdad es que sin vosotros todo esto no sería posible. Que paséis un buen viernes y que tengáis un buen fin de semana. ¡Gracias!